Bueno, pues hola, bienvenidos. Hoy estamos organizando un seminario sobre minería submarina. Esto es como parte de una serie de seminarios que estamos organizando para comprender más las actividades mineras en el continente. Hoy nos da mucho gusto que podamos hablar de la minería submarina. La minería submarina es una técnica que está avanzando y es poco conocida. Entonces, esto es parte de un esfuerzo de AIDA por comprender las partes técnicas sobre estas actividades. Les presento un poco a AIDA, es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Somos una organización regional sin ánimos de lucro y estamos utilizando el derecho y la ciencia para proteger el ambiente. Principalmente en América Latina tenemos oficinas en varias partes del continente, incluyendo Estados Unidos. Soy Laura Yanis, yo les estoy hablando desde la oficina de la Ciudad de México. Y hoy vamos a tener a tres panelistas. Nos van a hablar de diferentes áreas que debemos comprender para tener una visión mucho más completa de la minería submarina. Una de las cosas que les pido, si tienen alguna pregunta, por favor, van a ver en su panel de control. Un pequeño, una pequeña pestaña que dice preguntas y allí podrán, allí podrán ver qué es lo que, ahí podrán escribirnos las preguntas. Yo las iré reuniendo todas para irlas pasando a los panelistas. Vamos a tener al final un proceso de preguntas y respuestas después de lo que ustedes tengan. No, 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 no. Se está cortando. En un momento. En la IDA trabajamos en temas de derechos, bueno, de derechos humanos y hemos dado seguimiento a varias actividades de minería. Estos son algunos de los casos y esta es la página en la que pueden encontrar cuáles son los recursos que hemos generado para comprender esto. Y hoy van a, hoy van a ser parte de la presentación. María José González Bernal, ella es asesora científica del Programa de Protección de Recursos Marino-Costeros de AIDA. Tiene una licenciatura en Biología, una maestría en Ciencias Marinas y un doctorado en Ciencias Marinas y Gobernanza. Es autora de varias publicaciones científicas, sobre todo de biología y ecología marina. Y ha trabajado en Guatemala y Nueva Zelanda como investigadora en Experiencias de Educación Ambiental. También tenemos a Andrés Ángel. Él es asesor científico del Programa de Preservación de Agua Dulce. Tiene una licenciatura en Geología y una maestría en Políticas Públicas y Gobernanza. Ha trabajado en varias experiencias de control ambiental en Colombia y proyectos de investigación para comunidades y entidades públicas. También tenemos a Yadir Labadens. Él es coordinador global de la Alianza ADB destinada a facilitar y fortalecer la participación de la sociedad civil en el convenio de diversidad biológica. Es ex miembro de la Delegación Oficial de Bolivia ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y otras instancias relacionadas a medio ambiente. Fundador de la Comunidad Internacional de la Casa de los Unidos en La Paz, Bolivia. Activista por una profunda transformación sistémica y mundos en armonía con una y un uno. A Yadir, Andrés y Majo, bienvenidos. Tenemos aquí algún problema con la conexión de María José. Entonces voy a ceder la palabra a Andrés en lo que María José logra tener de nuevo su conexión. Pues bienvenidos. Muchísimas gracias por unirse a este seminario. Mil gracias, Laura. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, se puede ver. Perfecto. Hola a todos. Entonces, como dijo Laura, vamos a hacer este webinar de minería submarina. Es uno de los webinars, digamos que ustedes nos han pedido. En esta temporada, como ustedes saben, nosotros vamos a estar recibiendo pedidos, solicitudes de las comunidades, de otras organizaciones sobre temas que les sean relevantes para su trabajo. Este es uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer webinar de esta línea de seminarios. Como es un webinar introductorio, no entraremos en mucho detalle sobre la explotación de la minería submarina, pero sí vamos a darles una breve introducción de lo que significa hacer minería submarina. ¿Qué es exactamente la minería submarina? Hay que empezar por la conceptualización de lo que es la minería submarina. Vamos a pasar por los tipos de depósitos que se extraen a partir de la minería submarina. Vamos a hablar de tres principales, los nódulos polimetálicos, los depósitos masivos de sulfuros y las costas ferromagnesianas ricas en cobalto. Vamos a hablar un poco de cómo se extrae muy brevemente. Estos son algunos proyectos piloto que se llevan realizando en el mundo desde hace relativamente poco tiempo por parte de algunas empresas interesadas. Y voy a terminar mi presentación un poco con el contexto institucional, normativo y algunos proyectos de exploración. Entonces comencemos por el qué es. La minería submarina básicamente se refiere a todo, todas aquellas actividades o el conjunto de actividades de exploración, extracción, procesamiento de minerales provenientes de los lechos oceánicos o marinos. Y digamos que hago énfasis en esta definición porque nosotros vamos a estar hablando de esto y no nos vamos a referir solamente al proceso de extracción. Que es el proceso que en principio pensaríamos que genera todos los impactos, sino que vamos a hablar también de la fase de exploración porque no se puede hacer minería sin determinar los recursos que existen. Y evidentemente no se puede tampoco ignorar lo que pasa ya no en el océano, sino en el continente cuando se realiza el procesamiento de los minerales que extraemos del océano. Y hago otra precisión sobre esta definición, que es la definición de trabajo que vamos a manejar hoy, y es que no solamente los recursos provienen de lechos oceánicos. La diferencia entre marino y oceánico, que se entiende desde las ciencias de la Tierra, es básicamente el tipo de corteza. Entonces, dependiendo de si estamos en corteza marina u oceánica, vamos a tener diferentes condiciones y vamos a, digamos que, extraer diferentes materiales. Todos estos depósitos por lo general se encuentran en lechos oceánicos, pero hay algunas excepciones. Entonces, pues un tema un poco técnico, pero hay que hacer la precisión. Entonces, lo primero es contarles qué factores determinan la disponibilidad mineral, no solo en minería submarina, sino en cualquier tipo de minería. Digamos, vamos a hablar de minería de minerales, valga la redundancia, porque el término minería se refiere a la concentración de ciertos elementos y en la época digital en la que estamos y en la época de la información, pues también hablamos de minería de datos y otros tipos de minería que también hacen lo mismo. Recogen un conjunto de datos o un conjunto de elementos, los concentran y facilitan, pues en el caso de la minería de información, su análisis y en el caso de la minería que todos conocemos como minería de minerales, su concentración y su uso posterior en otros sectores. El primer factor es el geológico, es decir, que si existe el depósito, eso es lo principal. Aunque parezca trivial, estos recursos son un stock, son un stock finito de materiales. Es un volumen determinado que existe en determinados lugares y que no se puede, digamos, que alterar su abundancia. Mucho lo hemos dicho en estos seminarios del True Cost Initiative, del verdadero costo de la minería, y es que nosotros, cuando hablamos de extractivismo, no estábamos produciendo absolutamente nada. La única manera que uno tiene de producir oro es inventarse un acelerador de partículas y gastar millones de dólares por gramo. Entonces, eso económicamente no es factible y es absurdo que se hable de la producción de algún elemento, porque lo único que nosotros podemos hacer es extraerlos, concentrarlos y ponerlos a disposición de la sociedad. El segundo factor es el factor técnico, es decir, existe la tecnología para extraer y procesar el material. El tercero es el ambiental, y esto tiene que ver con los impactos que tiene la actividad. ¿Son aceptables? Como sociedad, nosotros podemos, digamos, quedarnos el lujo de aceptar estos daños. ¿Cuál es el costo para nosotros? ¿Cuál es el costo también para el planeta? Porque, pues, recientemente hemos visto que existe mucha nueva legislación que no solo reconoce los derechos de la especie humana, sino también los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, y evidentemente nosotros como especies siempre vamos a ser los que lo valoremos, pero digamos que este primer reconocimiento es muy importante porque entendemos la necesidad o empezamos a entender la necesidad de conservar cierto equilibrio, ya no solo para que nosotros disfrutemos de los servicios ecosistémicos, sino por el mismo derecho intrínseco que tienen todos los seres vivos de existir. Y, obviamente, también entra el tema de los criterios ambientales. ¿Cuáles son los criterios que estamos manejando para decidir si algo es o no es aceptable? El cuarto factor es el social. ¿Cuáles son los impactos sociales negativos y bajo qué criterios? Que también tiene que evaluarse en el tema de minería submarina, y ya vamos a ver por qué. El quinto es el político, es decir, ¿por qué estamos extrayendo los recursos? Estamos ante un tema similar al del fracking, en el cual estamos buscando más reservas simplemente por condiciones geopolíticas particulares, para buscar la autosostenibilidad, para buscar otras fuentes de renta. Digamos, estamos reaccionando a punta de plazos, de planes cortoplacistas, o de verdad estamos buscando soluciones estructurales desde el manejo del poder en nuestras sociedades. Y el sexto, finalmente, es el económico. Se puede extraer el material a un costo razonable para que sea comercializado de manera efectiva, para que haya una ganancia. Esos serían más o menos los seis factores principales para determinar la disponibilidad mineral o la disponibilidad de la explotación de un yacimiento. Hay muchos usos y tensiones, entonces pues vamos a hablar de ellos un poco más adelante, porque también estamos ante un tipo de minería que busca ciertos metales, que busca ciertos elementos que pueden ser claves para la transición energética. Ustedes saben que para la producción de paneles solares, la generación de energía fotovoltaica, necesitamos ciertos metales raros a veces, dependiendo de la calidad del panel y dependiendo del tipo de panel, y necesitamos también metales tierras raras y otros metales superconductores, etcétera, que no son muy amigables con el ambiente, precisamente porque son muy escasos, entonces se requiere disponer una cantidad muy grande de desechos para poder extraerlos, pero al mismo tiempo estamos en la disyuntiva de que si no hacemos la transición energética, entonces evidentemente vamos a exacerbar el cambio climático y vamos a tener más problemas. Los materiales se usan en muchos aspectos, metalurgia, catálisis de otras reacciones, producción de vidrio, óptica, cerámicas, iluminación electrónica y las tecnologías entre comillas verdes, como las turbinas eólicas, los paneles fotovoltaicos, baterías y iniciativas de iluminación eficiente, como por ejemplo los LED. Vamos a hablar un poco de qué se extrae. Entonces, los tipos principales de depósitos que tenemos que entender, o los tipos más comunes, son depósitos de sal, obviamente, no sé si para muchos se ha conocido, pero pues casi gran parte de la sal que se extrae en el mundo, o se extrae básicamente depósitos de antiguos océanos que están ahora en los continentes, o se extrae simplemente por evaporación a través de piscinas en los márgenes costeros de muchos países. Arena y gravas, obviamente las playas son excelentes fuentes de arena y gravas y tienen una dinámica que les permite reemplazar periódicamente este tipo de arenas y gravas sin, obviamente, entender que existe un impacto por sacar estas arenas y gravas, no solo porque exista un impacto gemorfológico, sino porque son hábitat de muchas especies. Diamantes también existen en el margen continental, depósitos de placer en las playas, ya lo dijimos, fosfatos, muy importantes los fosfatos para el tema agrícola a gran escala, entonces también una gran riqueza en el océano es el tema de los fosfatos, pero que también tiene muchos impactos y yo creo que los amigos de México nos podrán después en las preguntas comentar un poco sobre iniciativas como la mina Don Diego que hemos trabajado y están los tres de los que vamos a hablar en este seminario, los nódulos polimetálicos, las costras de manganeso enriquecidas en cobalto y los sulfuros hidrotermales. Con respecto a metales preciosos, hay que decir que la concentración es altamente variable, pero de verdad es muy significativa con respecto a los depósitos continentales. Entonces, más o menos lo que se ha visto en algunos tipos de depósito, como los nódulos de manganeso, es que tienen concentraciones que para la industria, pues de pronto no son tan atractivas, porque en gramos por tonelada nosotros podemos encontrar en los continentes abundancias de un gramo, más o menos un gramo, 0.8 gramos, 1.2 gramos o un poco más por tonelada de oro y de plata. Entonces, digamos que en los nódulos de manganeso de una de las zonas, ya les voy a hablar de esta zona de Clarion-Flipperton, que es clave para entender todo esto, pues probablemente no sea tan relevante, pero ustedes ven que, por ejemplo, para los sulfuros masivos en la cuenca Manus Central, ya vamos a hablar de las ubicaciones, tenemos abundancias de hasta 15 gramos por tonelada de oro, eso es 15 veces más concentración de lo que podemos encontrar en los depósitos que nos quedan por explotar en el continente. Digamos, haciendo un promedio, obviamente hay depósitos que tienen mucho más, pues depende del tipo de mineralización, obviamente. y en la oriental incluso se llega a 19, casi 20 gramos de oro por tonelada, eso es sumamente atractivo para las empresas, pero pues también la minería submarina evidentemente tiene unos costos un poco más altos y una complejidad técnica que ya vamos a intentar introducirlos posteriormente. El primer tipo de depósito son los nódulos polimetálicos y como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha de la pantalla son unas cosas que parecen como piedras que están ahí al fondo del océano. Esas son fotos de nódulos polimetálicos reales, creo que en la cuenca de Solvara y en la cuenca alguno debe ser de la zona económica exclusiva de Perú, me parece. La fuente se las dejo ahí para que la consulten, pero básicamente se constituyen en grupos de microcapas concéntricas, entonces miren la esquina inferior derecha para que ustedes vean más o menos cómo se ve un nódulo polimetálico, esto puede tener el tamaño de una bola de tenis y son conjuntos de microcapas concéntricas que se forman alrededor de un núcleo, el núcleo puede ser la concha de un animal muerto, el núcleo puede ser una piedrita del fondo oceánico que haya llegado hasta las grandes profundidades porque, bueno, hay que, digamos, conceptar un poco sobre el tipo de ambiente que estamos tratando, son profundidades altísimas, estamos hablando de 4 a 6.5 kilómetros de profundidad en el océano, entonces las partículas que se depositan en estos grandes planicies abisales son muy, muy pequeñas porque la energía de los ríos continentales no alcanza a transportar partículas más grandes, entonces estas partículas grandes son relativamente escasas y alrededor se forman este tipo de núcleos polimetálicos de capas microscópicas que están, digamos, que constituyendo este tipo de núcleos. Su crecimiento es extremadamente lento y cuando digo extremadamente lento también me refiero a términos geológicos. Normalmente los geólogos estamos acostumbrados a velocidades de desplazamiento de placas de centímetros por año, pero estamos hablando de que en estos tipos de depósitos para crecer un núcleo se requieren varios millones de años por milímetro incluso y estos núcleos son enriquecidos en manganeso, níquel, cobre, cobalto, moliteno, litio, tierras raras y gálido. Les menciono que es absolutamente lento porque esto nos da una idea de lo poco renovable y lo poco sostenible que es extraer este tipo de núcleos. Las tasas de acumulación típica van de 4 milímetros a 15 milímetros por millón de años, es decir, es uno de los procesos más lentos de la naturaleza en términos geológicos y existen muchos factores que controlan la generación de este tipo de nódulos, entre ellos la cercanía a fuentes de aporte, el enriquecimiento relativo de sedimentos y en la columna de agua, entonces pues dependiendo de la cantidad o la concentración de elementos de interés económico que haya tanto en los sedimentos como en la columna de agua, se van a formar este tipo de núcleos y se van a formar como ustedes pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva de maneras diferentes, si se forman debajo del suelo oceánico, bueno es decir, justo encima la parte inferior del núcleo se va a enriquecer de una manera diferente a la parte superior que está en contacto con la columna de agua, ahí vemos un nódulo polimetálico que es mitad hidrogenético, es decir, mitad formado expuesto a la columna de agua y mitad diagenético, es decir, formado dentro del sedimento oceánico. y bueno, las tasas medidas a través de métodos radiométricos, berilio, decrecimiento de estos núcleos o de estos nódulos polimetálicos que nos permite colegir que son depósitos bastante, bastante, digamos que insostenibles o por lo menos no son renovables, creo que es probablemente el recurso no renovable por excelencia si es que se llega a extraer. y la abundancia promedio pues tenemos tres áreas de interés reconocidas por este estudio que nosotros citamos que es un estudio que ya vamos a referenciar y es el área de Clarion-Clipperton que es un área del océano Pacífico Norte entre dos fallas transformantes de la dorsal oceánica del Pacífico, la cuenca del Perú que tiene bastantes zonas de interés económico, la cuenca del océano Índico y las islas Cook. Básicamente en estos lugares es donde hasta donde se ha explorado se tiene una buena idea de cuál es el potencial de recursos y hay ciertos proyectos de los cuales hablaremos después pero solo para que tengan una idea de explotación de estos recursos. Se han definido áreas de particular interés ambiental que son un poco extrañas porque son cuadrángulos perfectos de la misma área y esos quedan excluidos de la zona de falla de Clarion Clipperton. Acá ustedes pueden ver los dos nombres la falla de Clarion al norte y la falla de Clipperton al sur que más o menos limitan esta zona de prospección para este tipo de depósitos y los polígonos en colores que ustedes ven son las áreas en donde se ha hecho exploración por los países cuyas banderas ustedes ven a la derecha empresas de países cuyas banderas ven ustedes a la derecha Alemania China Japón Bélgica Corea Francia Cuba República Checa Rusia Gran Bretaña tenemos muchísimos muchísimas personas que están explorando esto porque se han dado cuenta que es un recurso estratégico para el futuro y pues vale la pena hacer la inversión en este momento digamos pues teniendo un poco las consideraciones económicas no tanto las ambientales el segundo tipo de depósitos son los depósitos masivos de sulfuros muy similares a los depósitos que se forman en continente digamos que estamos acostumbrados los geólogos a hablar de los depósitos masivos de sulfuros en continente pero también existe una equivalencia en los océanos y son depósitos ricos en calcopirita ricos en esfalerita en zinc metales preciosos etcétera que están diseminados sobre el lecho marino por las fumarolas como ustedes saben existen unos tipos de columnas minerales que se forman cuando las áreas de menor resistencia de la corteza presentan fracturas y por ahí se puede escapar material caliente del manto superior o de la corteza inferior pero se escapa material muy caliente que hidrata digamos que al entrar en contacto con los sedimentos hidratados del fondo oceánico y con los minerales que el mismo magma transporta generan la ebullición del agua en las zonas inferiores de los océanos y esta agua viene enriquecida con toda cantidad de elementos muy pesados también obviamente como lo es el manganeso como son muchos metales y estos metales debido a las corrientes marinas se van depositando en capas más o menos uniformes alrededor de este tipo de fumarolas la profundidad típica es de 1000 a 4000 metros y conforman capas de sedimentos superficiales como ya les dije ricos en elementos de interés económico así se ve una fumarola como la ven a la izquierda entonces son grandes acumulaciones de minerales obviamente la fumarola en sí misma está formada por esta cantidad de minerales que al entrar en contacto con el agua desciende su digamos el punto en el que ellos están se concentran y digamos que el resto del agua que los transporta sigue hacia arriba y justamente lo que ustedes ven el humo negro es esa agua súper calentada por estas fumarolas que contiene todos los elementos de interés económico en la parte de abajo ustedes ven este tipo de cortezas son cortezas planas bastante someras y en la parte de arriba ustedes ven los lugares en donde se tiene constancia de que existen este tipo de depósitos entonces las fumarolas obviamente se asocian a límites de placa porque son los lugares más débiles de la corteza y es allí en donde justamente se encuentran este tipo de materiales de interés económico y existe un tercer tipo de depósito que son las costras ferromagnesianas ricas en cobalto que son intercrecimientos de óxidos de hierro y manganeso que tienen digamos que su forma de depositación es superficial en costras similares a las anteriores de entre un milímetro de espesor sobre el lecho marino hasta 26 centímetros de espesor sobre lo que digamos lo que se ha estudiado hasta el momento es más o menos un promedio del grosor de estas capas solo se forman rocas libres de sedimento entonces esto es muy interesante porque no se suelen formar en lugares donde existe mucho aporte de sedimento y esto que quiere decir pues primero que en los límites continentales donde haya influencia de ríos evidentemente no se van a formar por el aporte de sedimentos y tampoco se van a formar exactamente en el lecho marino sino que se forman en las pendientes de los montes marinos sea mount en inglés básicamente de los volcanes submarinos o de lo que vemos en esta imagen que es un guillot que es simplemente un sea mount al que le falta la parte de arriba es decir como una mesa en lo que sería una mesa llamaríamos una mesa si ocurriera en continente debido probablemente a un nivel inferior del océano que permitió que la parte superior se rodara esos son los guillotos la tasa de acumulación de estos depósitos es aproximadamente 1 a 5 milímetros por millón de año es decir extremadamente lenta y esto nos nos tiene que llevar a una reflexión hablar de las tasas de acumulación de este tipo de depósitos y es qué tan extremos estamos siendo por obtener uno energía como como es el caso del fracking y otras técnicas y qué tan extremos estamos siendo también para obtener algunos materiales para desarrollar bien nuestra tecnología o para producir bienes de consumo las tasas de acumulación favorecen la absorción es decir la el pegado por ponerlo de alguna manera absorción es simplemente una concentración por transporte de níquel cobalto cobre telurio platino circonio niobio tungsteno bismuto tierras raras lantano serio neodimio europio terbio o sea todos estos elementos que uno nunca escucha de los que nunca uno escucha hablar en el colegio pero que ahorita se están volviendo tan importantes pero que son rarísimos son los que se concentran aquí y eso es lo que le da la ventaja con respecto a los depósitos continentales ahí ven un poco un diagrama en la parte inferior derecha de cómo se forman en las pendientes y básicamente entonces pues quería hacerles un repaso del tema de los cimums simplemente montañas submarinas volcanes que se ven más o menos así en relieve y las pendientes que tienen a su alrededor pues son zonas bastante favorables para la formación de este tipo de depósitos y se asocian como ya les dije esta digamos que línea naranja nos deja ver las zonas de fractura las zonas de debilidad que hay en el fondo oceánico que favorecen la concentración de estos minerales así se ven las costas ferromagnetianas ricas en cobalto y en general esto no es una ley natural sino es una más o menos una observación empírica son muy ricas en cobalto después le sigue el níquel después las tierras raras después el cobre molibdeno itrio y telurio esto es una generalidad es una generalización de las observaciones que se han hecho no quiere decir que sea una regla pero más o menos eso es lo que sabemos hasta el momento y haciendo un repaso de los recursos entonces tenemos que pueden ver en el mapa de arriba los nódulos polimetálicos en verde las zonas prospectivas para nódulos polimetálicos en verde las zonas para sulfuros masivos en rojo en el mapa de la mitad y las zonas ricas en costras enriquecidas en cobalto más o menos esos son los recursos no se preocupen que las presentaciones se las vamos a enviar después y la fuente la tienen en la parte inferior derecha para que hagan la consulta respectiva esto es lo que vemos más o menos si superponemos todas estas áreas entonces pues ya vemos cuáles van a ser los lugares en donde va a primar la exploración y tenemos proyectos ya desarrollados en el sudeste asiático cerca Papúa Nueva Guinea en la zona de Clarion Clipperton como vemos ya están haciendo exploración y particularmente en nuestra región nos interesa mucho el tema porque tenemos algunas riquezas en la cuenca del Perú y seguramente y ya hay algunas empresas hablando de esto algunas riquezas en la zona económica exclusiva de Brasil y de Argentina y bueno también en México tenemos algunos otros tipos de depósitos pero básicamente esas son las dos zonas que en nuestra región nos preocupan y si tomamos en cuenta que la zona de Clarion Clipperton gran parte ejerce soberanía Estados Unidos pues también nos interesa como americanos que somos ¿Cómo se extraen estos recursos? Pues muy brevemente se los voy a explicar porque todavía existe digamos que mucha opacidad sobre estas técnicas de extracción pero básicamente lo que se está planeando por parte de las empresas es tener naves de producción que llevan equipos de minería bastante grandes que son sumergidos hagamos de cuenta una retroexcavadora hagamos de cuenta un taladro gigante pues que no es exactamente un taladro es como un un barrenador algo que va raspando el suelo oceánico y al rasparlo obviamente se acaba también con la biota se acaba con el lecho marino ya nos va a hablar María José de esto y se suben por estos conductos hacia arriba se suben los productos es decir esto sale en forma de un lodo más o menos para tener pues la capacidad de subirlos sale en forma de un lodo una mezcla con agua y los residuos obviamente los materiales de interés económico se quedan en la nave y posteriormente se pasan a un cargador es decir otra nave mientras que esta se queda haciendo la minería y la nave secundaria se va cargando con el material para llevarlo a la costa mientras que los residuos de esta extracción es decir el agua filtrada con los sedimentos etcétera se bajan otra vez al lecho oceánico y hay muchísimas formas de hacerlo y hay muchísimos diseños propuestos pero hasta este momento pues están en planes ya hay algunos avances pero en este momento no no hay proyectos grandes masivos de extracción que se estén adelantando este es el tipo de máquinas que se tienen que bajar para hacer este tipo de extracción entonces como ustedes ven en la parte inferior derecha son máquinas que se dedican o bien a raspar el lecho oceánico o bien a succionar los nódulos polimetálicos y después mediante tubos de conducción presurizados se conducen a todas las facilidades a veces se concentran en un lugar específico en el lecho oceánico y después se hace el procesamiento pero digamos que esos ya son detalles de extracción que no son muy relevantes para nosotros pero que después María José nos dirá qué impactos tienen y con respecto al contexto este mapa como ustedes pueden verlo no es el mapa exactamente de nuestros países en las fronteras continentales sino es el mapa de nuestros países con sus fronteras marinas con nuestras zonas económicas exclusivas que es donde nosotros teóricamente podemos hacer la extracción soberana de los recursos existe una autoridad internacional que se llama la autoridad internacional del lecho marino o del lecho oceánico digamos que sería mejor decir oceánico que se norma a través de la convención ONU sobre el derecho del mar promulgada en 1982 y crea la autoridad del lecho marino en el 94 cuya sede está en Kingston Jamaica y digamos que tiene provisiones sobre qué deben hacer los estados tanto en explotación como en exploración de recursos minerales en áreas de aguas internacionales pero también digamos que las acciones o las actividades de los estados en las zonas económicas exclusivas se tienen que guiar por estos lineamientos ambientales pero también pues hay que decir que las legislaciones domésticas y el concepto de soberanía limita un poco la capacidad de esta institución de actuar y hay algunos proyectos en curso o proyectos ya terminados como el Deep Sea Minerals Project que fue un proyecto financiado por la Unión Europea con ayuda o digamos que para ayudar a la comunidad pacífica a determinar qué recursos se tienen en sus aguas esta es la cuenca de Solvara que yo les mencionaba acerca Papúa Nueva Guinea fue un proyecto de tres años que fue desde 2011 a 2014 una inversión de 4.4 millones de euros se realizaron 15 talleres con stakeholders con personas interesadas y se establecieron seis comités nacionales de minerales costa afuera se hicieron programas de consulta previa en tres países capacitación de 17 abogados en 11 países en legislación en legislación de minería submarina puntualmente y se hizo una colaboración con la autoridad internacional de lecho marino para publicar un estudio técnico sobre manejo ambiental de minería submarina esto está en las referencias para que ustedes lo consulten y básicamente el resultado final fue aconsejar a nueve países insulares del pacífico sobre políticas con respecto a minería submarina y legislación entonces pues se están desarrollando proyectos para conocer más los recursos y también para conocer más los impactos pueden ver en este mapa en azul oscuro los países que participaron en el proyecto con sus zonas económicas exclusivas otros países que no participaron en el proyecto y el área de estudio que se determinó y hay un proyecto de Nautilus Minerals que es una empresa nosotros básicamente consultamos la página de la empresa y muchas otras fuentes de información directas para intentar determinar cuál era el plan en el Pacífico Sur porque en la región nos interesa para saber qué tan digamos qué tan avanzado está el estado del arte y qué podemos aprender de este tipo de proyectos y cuáles son los riesgos también se hizo para sulfuros masivos y básicamente es un proyecto que contempla perdón la extracción de sulfuros masivos y los minerales de interés económico básicamente son oro, cobre, plata y zinc los elementos disculpen los como ustedes ven ya se están dando áreas de concesión licencias de exploración para este tipo de depósitos lo que ustedes ven en rojo es porque ha sido 100% digamos que concedido a esta empresa y lo que ustedes ven en amarillo es lo que se está aplicando esta empresa está aplicando para hacer exploración en este lugar lo mencionamos porque consideramos que no no porque sea una empresa determinada sino porque consideramos que es uno de los proyectos más avanzados en este en este tipo de exploración y como ustedes saben AIDA estuvo soportando apoyando por mucho tiempo las comunidades de Don Diego que se oponían a esta construcción de la mina submarina de fosfatos en en el Pacífico mexicano era una mina submarina de arenas fosfáticas se iban a utilizar dragas de succión es decir el otro método que les cuento que es simplemente succionar absolutamente todo lo que esté sobre el lecho oceánico obviamente esto se lleva a la biota también como ya mencioné y se iba a dar una concesión por 50 años renovables para extraer arenas fosfáticas el plan era extraer 7 millones de toneladas en 91.267 hectáreas estos polígonos que ustedes ven en forma de escalerita se iban a ir extrayendo de norte a sur si no estoy mal entonces de manera sucesiva se presentaron estudios de impacto ambiental en 2014 2016 2018 retiraron el de 2014 y el de los de 2016 y 2018 fueron rechazados por la Semarnat entonces digamos que este proyecto bueno seguimos pendientes del proyecto pero pues es un proyecto que ya ha fracasado varias veces justamente por el tema de impactos y y bueno ustedes pueden consultar más información en nuestra página web nosotros sacamos un básicamente algunos algunos digamos que hechos importantes facts 10 cosas que deben saber del proyecto don Diego ahí les dejo el contacto y pues pasando al proyecto don Diego los dejo con María José que nos va a hablar un poco del tema de los impactos que tienen este tipo de exploración y explotación en el lecho oceánico entonces sin más bienvenida María José hola a todos buenos días comparto mi pantalla creo que es más fácil así compártelo ok ahí ya la pueden ver si ya podemos verla listo pues muchísimas gracias por esta invitación y organizar este webinar tan importante gracias Andrés por este preámbulo que nos diste yo realmente me quisiera enfocar mucho más en lo que son los impactos de la minería submarina haciendo eco en todos los ejemplos que Andrés mencionó realmente les voy a presentar principalmente los impactos a los ecosistemas bénticos a la columna de agua a los mamíferos y a las aves marinas a los procesos sedimentarios y costeros en temas de bioseguridad y en otros otros impactos a otras áreas también voy a exponer un poco sobre los impactos en dos métodos que mencionó Andrés que son los depósitos masivos y los nódulos polimetálicos quisiera empezar con los potenciales impactos ambientales a los ecosistemas bénticos el BENTOS realmente es el fondo marino para los que no están muy familiarizados con esa terminología biológica que manejamos nosotros los biólogos los impactos de la minería en este ecosistema principalmente causaría mucha mortalidad a muchos organismos y principalmente organismos que todavía no se conocen ya que debido a las profundidades de estos ecosistemas o donde se realizarían estos procesos es muy difícil acceso entonces mucha de la ecología todavía no se conoce realmente ocasionaría mucha pérdida gran pérdida de hábitats sensibles o únicos eliminaría hábitats que son ecológicamente importantes para muchas especies tanto en sus procesos de reproducción en sus procesos de alimentación y en sus procesos también que se conectan con otras especies en las cadenas alimenticias en las cadenas tróficas habría cambios permanentes en la composición marina y causaría asfixia en los organismos bentónicos por toda la remoción de los sedimentos esta fotografía me pareció muy importante colocarla acá es realmente una expedición nautilus en donde científicos exploraron las aguas cercanas a Monterrey California y divisaron más de mil pulpos en el fondo del océano este es uno de los primeros criaderos de pulpos que ha sido descubierto y fue descubierto a una profundidad de 3050 metros son este tipo de ecosistemas los que se verían afectados por este tipo de industrias y exploración impactos en la columna de agua realmente este tipo de industrias afectaría mucho la capacidad visual de depredadores ocasionaría obstrucción en las branquias y en los procesos de filtración de muchas especies como lo son las ostras y las almejas y otras especies como peces que viven a estas profundidades reduciría significativamente la productividad primaria debido a la alta concentración de sedimentos y por supuesto que también incrementaría la temperatura y estos impactos los podemos ver porque más que todo por los diseños de cómo se realiza la minería que se necesitan embarcaciones y por supuesto hay un retorno de agua en donde en esta sección de que yo circulo de rojo incrementaría la temperatura afectando procesos ecológicos y fisiológicos de muchas especies lo mismo para los otros nódulos polimetálicos y lo mismo para todos los procesos siempre tiene que haber algún material que se extrae que se devuelve al fondo de los océanos o a la columna de agua que es en este caso en donde estamos trabajando hay grandes impactos en los mamíferos y las aves marinas principalmente en lo que se refiere a impactos acústicos por los levantamientos sísmicos que este tipo de procesos necesitan y todos los equipos mecánicos que se utilizan también hay gran cantidad una intensidad de luces muy fuerte que afecta a las aves marinas ocasionaría también enredos lesiones o ahogamientos en los equipos técnicos que se utilicen y ocasionaría muchos efectos negativos en los ciclos alimenticios y en el comportamiento de estas especies porque como muchos de ustedes saben los mamíferos marinos se comunican y necesitan los procesos de ecolocalización para encontrar a sus presas y todos estos impactos realmente afectarían su fisiología en este sentido esta es una fotografía que se tomó en Nueva Zelanda que es uno de los países en el mundo en donde hay más ballenas varadas en el mundo no se sabe realmente los científicos siguen investigando de por qué se realizan todas estas estos realmente eventos catastróficos a niveles ecológicos en donde todas estas ballenas se encallan y muchos argumentan que pueden ser sonares muy fuertes que son resultado de los impactos acústicos o pueden ser otras amenazas pero realmente no se sabe si se aciertan que muchos argumentan que puede ser más por los impactos acústicos que este tipo de industrias podría generar también hay una gran interrupción de procesos principalmente en los procesos de sedimentación y costeros hay gran cantidad hay muchos cambios físicos en el hábitat del área minada porque por supuesto se tienen que extraer grandes pedazos de roca grandes cantidades de materiales lo que ocasionaría muchos cambios en la batimetría y como resultado afectarían patrones de ola estabilidad costera montes marinos y el presupuesto de sedimento que se necesita para todo lo que son playas esto afectaría muchas industrias turísticas también que por ejemplo dependen de estos ingresos para sus economías nacionales hay muchos países también que son destino turístico de surfers otros de buceo entonces esto ocasionaría también mucha erosión en las playas y sería un gran impacto tanto natural como económico en cuestiones de bioseguridad varios estudios argumentan que habrá un aumento en los riesgos por la introducción de equipos que actúan como vectores para especies plaga o invasoras principalmente hay mucho desconocimiento de todos los virus y bacterias y todos los organismos que viven en los fondos marinos que ocasionaría también una problemática muy grande si esto realmente saliera a la luz estos estudios me llamaron mucho la atención es un estudio de SAO y un estudio de Nature News en donde se argumenta que los océanos del mundo están llenos de virus sin embargo estamos al borde de nuestra comprensión de cómo afecta la salud y la función de nuestros océanos otro estudio argumenta que los océanos del mundo avergan a más de 200.000 especies de virus y realmente desconocemos las consecuencias que este tipo de industrias podría ocasionar a nivel de salud humana ¿verdad? Otros impactos realmente aún se desconocen muchos es un espacio todavía sin conocer a niveles ecológicos y desconocemos qué tanto impacto ocasionaríamos a los otros ecosistemas que ya conocemos están asociados también al incremento de luz de ruido y vibraciones hay mucho riesgo de accidentes derrames pérdidas de equipo gran contaminación también impactaría muchos ciclos reproductivos y alimenticios de muchas especies y sobre todo de especies que todavía ni se conocen o que recién se identificaron y que se están empezando a conocer habrían muchos impactos indirectos en lo que es pesca artesanal que ocasionaría mucha erosión a las playas y una gran cantidad de sedimentación que afectaría muchos de los procesos importantes para otros ecosistemas y para muchas especies Hablando un poquito más sobre los ejemplos sobre los impactos que ocasionarían dos tipos de minería submarina los depósitos masivos de sulfuro y los nódulos polimetálicos esto es realmente más solo como para hacer eco a todo lo que presentó Andrés en los depósitos masivos de sulfuro extraen principalmente cobre, oro, zinc y plata los depósitos se forman en el lecho marino cuando el agua caliente sale del fondo dermal golpea el agua del mar fría y deposita su carga mineral y esto ocurre a una profundidad entre los 1000 y 4000 metros hay comunidades que son dependientes a siempre de sulfuro como fuente de energía y en esta extracción a través de los procesos mineros afectaría su ecología sus capacidades para sobrevivir alimentarse y reproducirse estas fuentes hidrotermales estos organismos que son unos gusanos se conocen como riftia fueron descubiertos en 1977 y el impacto de las minerías realmente serían irreversibles en estas comunidades habrían muchos impactos en el ecosistema destruiría estos hábitats por completo que realmente se desconoce que tanto están ligados a otras especies a otros ecosistemas en el caso de los nódulos polimetálicos realmente lo que se extraería sería manganeso níquel cobre cobalto molibdeno litio tierras negras y galio y como mencionaba Andrés se toman un millón de años en formarse o más y se encuentran a una profundidad de 4000 a 6500 metros realmente esto ocasionaría una destrucción completa del hábitat béntico grandes cantidades de sedimento y organismos serían removidos a través de estos procesos de minería submarina las corrientes además hay que entender que los procesos de corrientes en lo profundo son muy lentas lo que genera y lo que afectaría grandemente a los procesos de sedimentación y asentamiento del material perturbado además de que estos se tardan un millón de años en formarse esto realmente significa una pérdida absoluta de estos hábitos bénticos que todavía se desconoce la importancia biológica y fisiológica que tiene para otras especies marinas entonces en conclusión la minería submarina puede realmente causar mucho daño permanente al hábitat béntico y marino estos sitios contienen hábitats únicos con faunas que dependen 100% de muchas estructuras para su supervivencia y afectaríamos grandemente estos procesos si empezamos a destruir estos hábitats se desconoce además la conectividad entre otras especies y procesos lo que realmente disminuiría la cantidad de especies de que nosotros también dependemos como por ejemplo la pesca comercial se desconocen los procesos también de recuperación de estos sistemas y esto hay que tomarlo en cuenta conociendo estos procesos de sedimentación estos procesos de recuperación del mismo ecosistema que no lo conocemos al 100% para tener la certeza de que los vamos a destruir y se van a poder regenerar con cierto tiempo existiría también mucho conflicto con pesca comercial y de subsistencia así como que afectaría también muchas rutas importantes de navegación lo que afectaría directamente el comercio y la economía de muchos países y también hay una gran pérdida de recursos genéticos que aún se desconocen por lo difícil que es investigar estos ecosistemas por la profundidad por la falta de maquinaria por la falta de expertos y por lo nuevo que son todos estos ecosistemas y especies que se encuentran en estas zonas yo me quedaría ahí y me quedo pendiente cualquier pregunta al final de las presentaciones muchas gracias ahora viene el turno de Gadir Lavadens me acabo de dar ya para que podamos ver su pantalla hola ¿cómo están? sí a ver voy a tratar ahora abrir ya te debe de haber llegado la invitación para que puedas darnos la pantalla ¿quieren que comparta pantalla o Laura tú puedes compartir pantalla? yo no tengo la presentación de Gadir ok listo ya está super gracias no sabía cuál no lo tengo no lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo bueno bueno ¿cómo están? buenos días a todos y todos aquí les habla Gadir Lavadens desde La Paz Bolivia soy coordinador de la alianza CDB lo que yo les voy a presentar es un poco un poco diferente de las anteriores presentaciones se refiere más a las oportunidades de acción en el marco del convenio de diversidad biológica porque lo que bueno hay decisiones en el marco del convenio hay planes de trabajo que están estrechamente en relación con la minería submarina minería en el hecho marino que podemos aprovechar como sociedad civil y mi intención es un poco mostrarles los espacios donde podemos actuar para empezar comentarles que la alianza CBD no es una ONG sino una plataforma desde y para sociedad civil para fortalecer nuestro trabajo y habilitar a que la sociedad civil participe más activamente en el convenio de diversidad biológica si pasamos a la siguiente por favor gracias bueno el convenio de diversidad biológica tiene una rectificación casi universal solo Estados Unidos pero por ejemplo no es parte del convenio la máxima autoridad del convenio es la conferencia de las partes que se denominan COPS por sus siglas en inglés que es bueno una asamblea donde las partes de los países miembros se reúnen los delegados las y los delegados se reúnen y deliberan sobre varios temas tiene dos órganos subsidiarios de los SAC que es el órgano subsidiario de asesoría científica técnica y tecnológica que bueno su nombre ya es autoexplicativo y el órgano subsidiario de implementación se reúnen cada bueno hay reuniones de estos órganos subsidiarios cada año también hay reuniones del grupo de trabajo 8J 8J se refiere al artículo del convenio referente a pueblos indígenas es un grupo de trabajo que ya va a culminar pero tiene muchos tiene mucha relevancia dentro del convenio también existen muchos grupos de expertos que están abiertos a sociedad civil es decir los grupos de expertos son para delegados de países pero también para miembros de organizaciones de sociedad civil para que puedan participar entonces es un espacio donde se podría actuar existen dos protocolos el protocolo de Nagoya sobre la utilización justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos y el protocolo de Cartagena que tiene que ver con la movilización transfronteriza de organismos vivos modificados dentro de la estructura del convenio también existen programas temáticos y uno de ellos es el de océanos entonces hay una persona encargada en el convenio que ve este tema nosotros como se ve de la años y otras personas interesadas hablamos con la persona justo el tema que se está abordando ahora en este webinar bueno las partes son los principales actores en el convenio obviamente los países son los que tienen voz y voto existen reuniones de la conferencia de las partes cada dos años el año pasado hubo una en Sharm el Sheikh en Egipto el secretariado juega un rol muy importante porque son los encargados de desarrollar documentos técnicos de facilitar las reuniones entonces es muy importante estar en contacto con ellos y saber cuál es la estructura y organización dentro del convenio también existe algo como paralelo a los grupos mayores que existen en el convenio marco de Naciones Unidas para cambio climático entonces existe el grupo de mujeres que todavía es pequeño y está iniciando actividades el grupo de pueblos indígenas y comunidades locales que tiene una gran incidencia tiene una gran participación luego está el grupo de jóvenes que también hacen un gran papel en el convenio está también en ese sentido la alianza CDB que como ya decía es una plataforma para sociedad civil y entre todos los grupos tenemos una gran colaboración existe también obviamente participación del sector privado y lo resalto porque en los recientes años bueno siempre hubo pero en los recientes años en los recientes COPS hubo una gran participación y un lobby muy intenso de actores del sector privado de corporaciones multinacionales transnacionales principalmente en temas relacionados a biología sintética en desmedro a ciertas limitaciones que tiene sociedad civil en cuanto a fondos espacios de participación etcétera y me imagino que obviamente hay que tenerlo en cuenta también en este tema de océanos temas marinos y de minería porque las empresas mineras tienen gran bueno tienen una gran cantidad de recursos y pueden generar incidencia la siguiente por favor gracias bueno entonces al momento lo que pasa en el convenio es que existe un plan estratégico que se decidió en la COP en Japón es un plan estratégico de 10 años que culmina en 2020 y tiene el plan estratégico cuenta principalmente con una serie de metas de Aichi son 20 metas en total todos están interrelacionadas interconectadas porque obviamente los ecosistemas así lo están pero existen metas concretas relacionadas al tema de océanos y a los temas marinos por ejemplo la meta 6 habla de de la pesca temas relacionados con pesca que obviamente tiene relación la meta 10 habla de recifes de coral la meta 11 habla de zonas marinas y costeras de particular importancia para la diversidad biológica y así hay una serie de metas como les digo que ustedes pueden revisar más a detalle interrelacionadas entre sí la siguiente por favor bueno ahora como les decía el plan estratégico ya va a culminar en 2020 se sacó existe en el marco del CDB el Global Biodiversity Outlook o Perspectiva Sobre Diversidad Biológica en su cuarta edición lo que se hizo fue hacer un análisis del avance de estas metas del progreso sobre estas metas como vemos por ejemplo la meta 6 se descompuso el análisis en varios elementos otros componentes de la meta y tienen unas flechas las flechas amarillas indican que existe progreso pero no es suficiente para alcanzar la meta y las flechas rojas bueno imaginarán el significado por el color y por la tendencia de la flecha que no ha habido no hay progreso suficiente obviamente son 20 metas cada meta tiene sus componentes y elementos y cada uno y se puede ver el progreso de cada una en a detalle en este documento que les menciono pero en general obviamente la tendencia es de que no se van a cumplir las metas a no ser por algunas que son más administrativas o relacionadas a políticas pero que no necesariamente tienen un impacto directo para solucionar bueno la crisis ambiental que tenemos hoy en día en relación a la pérdida de los ecosistemas pérdida de diversidad la siguiente por favor bueno y les quería mostrar un poco algunas decisiones recientes que se han tomado en las COPs en las últimas dos COPs en relación a los temas marinos y de océanos en la COP 13 que se realizó en México en 2016 se adoptó la decisión 13-11 es un plan de trabajo específico sobre diversidad biológica en áreas de aguas frías dentro de la jurisdicción del convenio bueno Andrés y María José nos pueden ayudar luego si estoy cometiendo algunos errores técnicos porque bueno no soy especialista en temas marinos pero yo resalto por ejemplo en esta decisión una cosa el tema que es voluntario hay varias partes en especial por ejemplo en este momento Brasil, Argentina que tratan de socavar un poco el carácter obligatorio la obligatoriedad de las decisiones tratando de poner estas palabras como voluntario que es de acuerdo a las realidades nacionales etcétera entonces tratan de socavar un poco el cumplimiento de las decisiones que se tienen pero bueno esta decisión establece un plan de trabajo específico y como ven en la redacción bueno en el documento se establecen por ejemplo algunas presiones sobre estos ecosistemas en diversidad biológica en áreas de aguas frías y dice por ejemplo la exploración explotación para la minería marina podría afectar la diversidad biológica marina y sus ecosistemas de aguas profundas entonces ya se identifica en el convenio que este es un aspecto importante el siguiente por favor como parte de este plan de trabajo específico bueno voluntario también se habla de fortalecer la gestión sectorial intersectorial para hacer frente a y hay una serie de áreas de aspectos que se abordan pero uno de ellos por ejemplo es evitar minimizar o mitigar los efectos adversos relacionados con la extracción de hidrocarburos y otro es evitar minimizar o mitigar efectos adversos de la minería de los fondos marinos en diversidad biológica de aguas frías entonces existe un mandado concreto existe un plan de trabajo y es un espacio donde la sociedad civil o la experiencia de su civil puede contribuir mucho y deberíamos hacer incidencia para que se siga moviendo este tipo de agenda la siguiente por favor otra decisión más reciente que se ha tomado en la COP14 en Egipto la decisión 14 barra 9 que habla sobre diversidad biológica marina y costera es más indirecta esta decisión pero quería resaltar algunos detalles por ejemplo en la primera parte dice acoge con satisfacción el informe del taller de expertos bueno para elaborar opciones y modificar la descripción de áreas marinas de importancia el rescato esto como decía anteriormente existen talleres de expertos existen grupos de trabajo donde la experiencia por ejemplo que nos muestra a ida de toda la información que tienen que recopilar puede ser de gran relevancia y lo bueno es que en el convenio de diversidad biológica los espacios como los grupos de trabajo están totalmente abiertos para la sociedad civil se pueden mandar nominaciones y somos parte de estos talleres de expertos donde bueno el resultado de estos talleres son parte del forman parte del convenio informan a las partes que toman las decisiones en base a estos resultados por otro lado esta decisión también exhorta a profundizar colaboración entre distintas organizaciones bueno el CDB la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Cultura la Organización Marítima Internacional y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que mencionaba Andrés por ejemplo y lo resalto también porque sé que bueno en base a conversaciones con colegas sabemos que otros espacios de Naciones Unidas no son tan abiertos a sociedad civil pero la CDB por el momento sí lo es existen varios espacios de acción o de participación entonces hay que aprovechar este tipo de decisiones y por último bueno esta decisión habla básicamente de criterios para áreas que puedan ser consideradas de importancia psicológica o biológica en el Atlántico Noreste se establece una serie de criterios y hay una lista de posibles áreas que pueden encajar en estos criterios la siguiente por favor esta decisión la 1410 que igual se tomó se adoptó en la última COP14 en Egipto está mucho más relacionada con el tema que abordamos hoy y dice bueno el título es otros asuntos relacionados con diversidad biológica marina y costera y en su bueno insta a las partes a intensificar sus esfuerzos para entre otras cosas abordar los posibles efectos de la explotación minera de los fondos marinos en la diversidad biológica marina entonces existe un mandato concreto ya vemos hay un plan de trabajo en la anterior COP en esta COP reciente existe un mandato para identificar los efectos de esto entonces si hay un marco de posible acción también habla por ejemplo de proteger la diversidad biológica en áreas de aguas frías tomando bueno por ejemplo acuerdos para impedir la pesca no reglamentada en alta mar etcétera esta decisión también toma nota de la labor de recuperación y síntesis realizado por la secretaria ejecutiva y pide a la secretaria ejecutiva que continúe dicha labor por ejemplo en relación a una serie de temas pero incluye los efectos de ruido submarino antropógeno en la diversidad biológica marina y costera y medios para evitar minimizar y mitigar estos efectos maría jose maría jose por ejemplo nos presentaba un caso bueno el caso que a mí me asombró bastante nueva zelandia y que hay bueno sospechas de que esto tiene que ver el ruido marino entonces bueno de nuevo existe un mandato concreto del convenio de diversidad biológica y por ende de las partes que lo componen para abordar estos temas la siguiente por favor no ah sí gracias bueno esta decisión de una recesión de la COP10 que no tiene directa relación con temas marinos pero quería mostrarla como una referencia habla sobre diversidad biológica y cambio climático y básicamente en la parte resaltada en azul dice de acuerdo con el enfoque de precaución y el artículo 14 del convenio dice que no se lleven a cabo actividades de geoingeniería relacionadas con el clima que puedan afectar a la diversidad biológica esto de las organizaciones miembros de la alianza se lee como una moratoria de facto y es un ejemplo de cómo la CDB puede actuar en en marco de amenazas como la geoingeniería por ejemplo en este caso pero otras amenazas como esta minería en los lechos marinos en el océano es como reitero es como un ejemplo de cómo podemos actuar para evitar estos efectos sí y bueno termino mi presentación resaltando dos cosas uno que hoy en día como les decía el plan estratégico acaba en 2020 entonces existe un proceso muy intenso para para establecer un nuevo plan estratégico entonces hay una serie de reuniones que se van a llegar a cabo para ver cuáles van a ser los elementos de este nuevo plan estratégico y es una oportunidad increíble para poner estos temas este tipo de temas resaltar su importancia existen otros procesos relacionados como el de la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos y ves por sus siglas en inglés su recientemente se ha adoptado una una evaluación un assessment a nivel a nivel global que habla de los temas de esta serie de temas que alerta sobre muchos temas habla de los de lo que María José mencionó por ejemplo de los virus en el mar en ecosistemas marinos entonces existe un marco de acción existen posibilidades ya hay referencias concretas bueno la plataforma de la CBD estamos tratando de trabajar con AIB para promover estos temas y bueno es una invitación abierta no sé exactamente quienes están presentes en la llamada pero es una invitación a que más podamos sumarnos y tomar acciones al respecto gracias muchísimas gracias Gavir vamos a hacer una bueno vamos a pasarles las preguntas que están haciendo si tienen más preguntas recuerden que hay una pestaña que dice preguntas y aquí ya las las podemos ir moderando una de las primeras yo creo que esto es para ti Gavir de hecho diría que hay alguna distinción entre lo que ocurre en un área fuera de jurisdicciones nacionales nos escuchas Gavir ¿Gavir? no creo que no nos escucha ¿o sí? está ya hola ¿escuchaste esta pregunta? no tampoco puedo ver el chat de las preguntas si me lo pueden reiterar ah claro pregunten si harías alguna distinción entre lo que ocurre en áreas fuera de jurisdicciones nacionales bueno no bueno no escuché tan bien y no entendí tan bien la pregunta pero el marco del bueno el convenio está ratificado por 193 partes el convenio es vinculante es legalmente vinculante y las decisiones son tomadas en consenso entonces todas las decisiones que se toman podrían poder ser aplicadas en todos los países signatarios de este convenio por supuesto como decía hay problemas porque hay partes que socavan un poco estas decisiones poniendo texto como que que es voluntario que depende de la realidad de circunstancias de cada una de las partes pero en todo caso son instrumentos que se pueden aplicar ya sea de manera técnica a nivel subnacional por ejemplo o desde la sociedad civil perfecto yo quisiera agregar algo a esa pregunta los temas de gobernanza marina son bastante complejos entonces los temas de alta mar el problema es que es de todos y no es de nadie cuando realmente se trata de acatar las responsabilidades y el poder manejo de estas zonas actualmente todos los países como sabemos tienen su material exclusiva que son 200 millas náuticas sin embargo en muchos países de latinoamérica como es el caso de un ejemplo que tal vez muchos de los panelistas de los participantes tal vez conocen es de Guatemala y de Elise ellos no tienen ambos países no tienen definido sumar sus zonas económicas exclusivas entonces están en un diferendo territorial que quieren irse a las cortes internacionales para definir entonces realmente el manejo de estas zonas costeras es muy complicado a nivel de soberanía nacional eso es en un tema de las regulaciones a nivel nacional sin embargo yo sí sé que se están tratando y trabajando convenios a nivel internacional en el marco de la Convemar que se está tratando de hacer un convenio que no se había actualizado hace muchísimos años en donde muchos países van a tratar de definir cómo se manejan estas zonas de alta mar y cómo se realizan este tipo de actividades extractivas ¿Hola? ¿Hola Majo? ¿Me parece? Sí, yo creo que ahí yo creo que con eso con eso me quedaría porque es un tema complejo es un tema legal muy complejo en donde se se tiene que involucrar mucho la soberanía de cada país y también está enmarcado en esa slide que presentó Andrés en su presentación que es el marco institucional y normativo de la convención de la ONU que es desde el 82 hay un acuerdo desde el 94 entonces es es un tema como muy muy ambiguo todavía aunque yo sé que hay muchos esfuerzos para hacer este tratado de alta mar que actualmente se está trabajando en muchas plataformas internacionales y con representantes de muchos países Sí, solo para complementar lo que María José decía es exacto lo que dice es decir es bien complejo cuando nosotros hablamos con la persona encargada del tema de océanos del secretario del convenio nos dijo exactamente lo mismo que hay dificultades en ver cuáles son las limitaciones legales para las decisiones de una u otra instancia sin embargo reitero que hay partes que son que son signotarias que han ratificado el CDB el CDB que tiene tres objetivos claros uno de ellos es el uso sostenible de los recursos el otro la conversación perdón la conservación de la biodiversidad entonces en ese marco creo que cualquier actividad que tenga impactos negativos en los ecosistemas en la biodiversidad o que impida el uso sostenible equitativo de los recursos debe ser atendido por el CBD y aún si es en forma indirecta creo que es un buen espacio como para que se actúe digamos de manera internacional y se tomen decisiones el ejemplo que yo les daba de geoingeniería por ejemplo por supuesto también tiene que ver con límites con jurisdicciones nacionales pero al fin y al cabo existen ejemplos de cómo se pueden abordar esto muchas gracias gadiri y majo hay dos preguntas que están bastante relacionadas una de ellas en qué países latinoamericanos ya existen proyectos concretos de minería marina ya sea por exploración o explotación y hay muchas otras preguntas también sobre el proyecto en México que es el proyecto de don Diego pero no sé si alguien quiera contestar primero la de proyectos de minería en América Latina pues si quieres podemos hablar un poco del tema de don Diego fue un tema que tratamos en AIDA digamos que estuvimos apoyando desde AIDA y es un tema muy interesante porque es justamente el inicio de la minería submarina en un país como México y fue un inicio que no se ha dado y no se ha dado justamente porque existen muchos reparos técnicos a los estudios que se han presentado entonces el caso de don Diego digamos que puede ilustrarnos un poco sobre lo que decía María José también de la ausencia de línea de base ambiental de la ausencia de técnicas de caracterización apropiadas y bueno del actuar responsable de las agencias del gobierno mexicano que han decidido aplicar el principio de precaución en este caso y que se han abstenido de expedir la licencia ambiental debido a reparos en las consideraciones técnicas del proyecto ese ha sido como el más grande o el más popular que hemos reportado pero obviamente si yo les presenté esas áreas de interés en la zona económica exclusiva de Perú y en esa zona de falla que está al frente de la plataforma continental peruana y al frente de la costa brasileña es porque existen caracterizaciones digamos porque el ambiente geológico primero es favorable entonces existe una primera hipótesis de que pueden existir reservas el ambiente geológico más alguna prospección inicial digamos que ya da un poco más de certeza sobre lo que existe y con base en eso que existe se han diseñado estos mapas de exploración entonces si bien pueda que digamos yo por ejemplo no encontré ninguno creo que hay un proyecto en Brasil de exploración tendría que revisar pero si no encontramos proyectos grandes como el proyecto de la comunidad pacífica apoyado por la Unión Europea no quiere decir que no existan y no quiere decir que las áreas no se hayan explorado lo que hay que determinar es quién es explorar en esas áreas si se trata de organismos públicos o de compañías privadas con qué objetivos obviamente el objetivo es extractivo pero necesitamos tener una caracterización de los depósitos suficiente y si los estados están enterados justamente de los recursos que tienen porque otra cosa que nosotros vemos siempre en la minería continental es el tema de la simetría de información entre los stakeholders entre los actores interesados que son muchas veces comunidades y ciudadanía además de organizaciones no gubernamentales los gobiernos y las empresas mineras por lo general las empresas tienen toda la información y la necesitan justamente por temas financieros pero los estados muchas veces no tienen ni idea de qué riqueza tienen tanto mineral como biológica y no tienen ni idea de una valoración integral que se debe hacer otra de las preguntas que yo vi en el chat la encadeno con esto porque justamente tiene que ver con la valoración de los impactos los estudios de impacto ambiental clásicos solo incluyen una valoración de impactos costo-beneficio que no da cuenta de los impactos que se producen a las funciones ecosistémicas y que no da cuenta de valoraciones no monetarias entonces para entender todos los impactos que conlleva una actividad extractiva se debe pasar de este simple costo-beneficio en especial en situaciones de alta incertidumbre como la extracción de recursos del fondo oceánico a una mayor certidumbre y a metodologías de valoración diferentes que den cuenta de todas las posibles pérdidas y ganancias que puedan tener los proyectos entonces creo que cerraría con eso y decirles que si digamos desde AIDA si tenemos una preocupación en este momento por el tema de minería submarina yo sé que parece muy exótico yo sé que parece muy extraño pero si estamos haciendo este webinar primero es porque nos lo han pedido nuestros socios es decir que existe una percepción de riesgo y segundo porque vemos grandes avances en proyectos como el Deep Sea Mining Project en Papua Nueva Guinea y queremos estar preparados y brindar la información suficiente y los canales de información suficiente para que haya una discusión amplia sobre el tema entonces lo dejo ahí y muchas gracias por la pregunta bueno hay otra sobre el impacto ambiental pero María José me aparece sin conexión entonces salto a una siguiente que habla sobre qué tanto pueden intervenir y qué tanto y qué tanto pueden intervenir las organizaciones en este tipo de problemas ¿Quieres responder Gadir o quieres que empiece? adelante Andrés Listo mira desde ahí de lo que podemos hacer como una organización regional cuyo propósito es utilizar la ciencia y el derecho para defender comunidades y ecosistemas pues lo que siempre tratamos de hacer es subsanar las faltas de información que existen resolver esas asimetrías de información para que las personas puedan tomar las mejores decisiones posibles y un ejemplo muy bueno es lo que lo que hacemos regularmente en los países de la región que es llevar expertos independientes personas que hagan evaluaciones de los casos en este momento tenemos uno aquí en Colombia visitándonos y justamente está evaluando temas mineros acá en el país la idea es replicar esto con colaboración de por ejemplo universidades si ustedes representan otras organizaciones que con las cuales podamos colaborar para hacer este tipo de proyectos pues con mucho gusto tienen las puertas abiertas para que colaboremos y como les digo la idea es producir más información científica no es suficiente hacer activismo y no es suficiente digamos que señalar las posibles violaciones de derechos que se pueden dar en el contexto de una aprobación de un proyecto o en el contexto de un estudio de impacto ambiental etcétera hay que producir datos independientes muchas veces los laboratorios de los países no son confiables en el caso de minería submarina es terriblemente complejo y se requieren yo creo que organizaciones públicas que tengan el músculo económico para que podamos generar datos independientes es bastante difícil obviamente se necesitan convenios de varios millones de dólares pero digamos que incluso el mismo análisis de la información de las empresas nosotros hemos encontrado que aunque en esa información se admiten unos impactos que posteriormente no se incluyen en las evaluaciones los reguladores no hacen énfasis en esos impactos o simplemente no los ven o simplemente los estudios de impacto ambiental están escritos de tal manera que no sean a menos de leer o que no se puedan confirmar los modelos las simulaciones que se utilizan entonces la labor de ayuda en ese caso y desde el componente técnico de ayuda en el que participamos tanto María José en lo biótico como yo en lo biótico es resolver ese tipo de asimetrías de información y hacer acompañamiento a las comunidades que lo requieren Gracias Andrés Sí, bueno por mi parte complementar lo que tú dices creo que el enfoque tiene que ser holístico es decir para abordar estos temas tenemos que abordarlos desde lo local hasta lo global desde la organización conectado con otras la CBD Alliance por ejemplo tiene contacto con otras organizaciones de Canadá y otros lugares del mundo donde también abordan estos temas porque estas empresas en general las empresas que emprenden este tipo de bueno de emprendimientos económicos son del norte global porque tienen muchos recursos entonces tenemos que tener socios y aliados en estos países para que ejerzan presión entonces ahí las redes como ahí de la CBD Alliance pueden hacer estos contactos creo que hay instrumentos desde sociedad civil que se pueden impulsar por ejemplo Andrés mencionaba el tema de derechos los derechos de la naturaleza por ejemplo que ya se han aplicado en varios países de Latinoamérica y no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero existe una corte de derechos de la naturaleza que es más ética pero y se presentan casos se ejerce presión a nivel global que es lo que ve la CBD Alliance estamos seguros de que ejercer presión a nivel global también ayuda se ejerce presión como decía Andrés con información que estos organismos globales de Naciones Unidas puedan generar presentar información relevante eso genera una presión a los países y a los tomadores de decisiones pero también hay decisiones concretas como mostramos en moratorios ciertas actividades hasta que no se determinen los impactos sociales los impactos ambientales etcétera entonces la sociedad civil seguro que puede abarcar muchos espacios si trabajamos conectadamente porque entiendo obviamente que para muchas organizaciones locales por ejemplo es difícil acceder a lo internacional pero para o a lo regional incluso o a información pero para eso están las conexiones que AIDA necesitan las cifras de Alliance pero otras redes también pueden proporcionar muchas gracias Yadir y bueno ya para cerrar nos han preguntado bastante si podemos profundizar más en el impacto a la biodiversidad sobre todo si existen criterios o alineamientos que deberían tener los estudios de impacto ambiental para los casos de minería submarina cuáles serían los impactos que hay para pues para los ecosistemas en lugares donde la regulación es muy mala ¿no? ¿Está María José por ahí? Sí está pero no me aparece su micrófono ya me apareció Ok Yo creo que esta es pregunta para Majo A ver Dim perdón tuve problemas técnicos Ok nos preguntan sobre los impactos a la biodiversidad por parte de la minería si podrías extender un poquito más eso y si la autoridad internacional debería prever algún tipo de criterios o alineamientos para los estudios de impacto ambiental Para mencionar un poquito más sobre los datos a nivel general como mencioné durante mi presentación van a haber impactos ecológicos a muchos niveles tanto en el ventos que es el fondo y a muchas especies marinas como mamíferos marinos grandes aves marinas y aparte vamos a afectar también muchas especies que están recién descubiertas o que todavía están por descubrirse entonces las consecuencias ecológicas que podría causar estos impactos de la minería submarina se desconocen mucho y el problema considero que es peor no se sabe las consecuencias ni los procesos para revertir estos daños que podamos ocasionar a través de estas grandes movilizaciones de sedimentos de extracciones estamos cambiando un ecosistema que está extremadamente profundo que no se conocen mucho las cuestiones de corrientes de distribución de nutrientes de sedimentos entonces considero a nivel profesional que los impactos serían mucho mayores que los beneficios y realmente tenemos que empezar ya a movernos o a pensar en otras alternativas que sean mucho más amigables con el ambiente que realmente no nos permiten hacer un daño en los ecosistemas que realmente no conocemos también en temas de los estudios de impacto ambiental como les mencioné en la intervención sobre lo de la gobernanza marítima actualmente se está tratando se está elaborando un tratado de alta mar que es sumamente importante recién hubo varias reuniones en Nueva York en las cumbres de Naciones Unidas en donde se está tratando de hacer este tratado en donde realmente uno de los objetivos es establecer estudios de impacto ambiental para estas actividades que incluyen las restricciones propias de estos procesos realmente bueno actualmente no hay ninguna forma de manejar estos este tipo de actividades en estas zonas porque como menciono son zonas de todos pero son zonas de nadie cuando realmente se trata de resolver una problemática de solucionar un problema de derrames de problemas ambientales entonces es muy complicado manejar estas zonas tan grandes oceánicas profundas tan grandes en donde ningún país ninguna empresa ningún proyecto se va a hacer 100% resultado responsable de las consecuencias que este tipo de proyectos tenga en estos medios marinos ¿verdad? Claro si puedes yo creo que Andrés esta breve pregunta me parece muy pertinente ¿cuál es el conocimiento científico que se requiere para realizar los estudios de impacto los estudios marinos de estos impactos? y esta ya sería la última pregunta Perfecto pues definitivamente una caracterización mucho más amplia del hecho marino como dice María José nosotros bajamos a esas profundidades y cada vez que bajamos volvemos con 10 especies nuevas hay altos niveles de endemismo hay incluso poraminíferos que viven sobre los nódulos polimetálicos entonces si uno retira así lo retirara de manera muy cuidadosa los nódulos polimetálicos y dejara los sedimentos eso ya implicaría digamos que posibles extinciones o posibles disminuciones de población de varias especies cuya función en el ecosistema no sabemos y que además así no tengan una función ecosistémica relevante para nosotros como especie tienen digamos un derecho intrínseco a existir donde están porque muchas personas pueden decir bueno pero si esto es un bichito que está a 4000 metros de profundidad y es un fósil viviente y no está haciendo mayor cosa en el ecosistema pues porque vamos a detener el progreso por ese bichito el tema es que la naturaleza tiene un equilibrio muy complejo y de los lugares menos estudiados junto con el espacio pues por evidentes razones es el fondo oceánico si se quiere sabemos menos del fondo oceánico que de la superficie de la luna entonces no entendemos bien las interacciones ecológicas de las poblaciones de las especies y las comunidades en el lecho oceánico lo suficientemente digamos que detallado para que digamos que existe o no existe un impacto entonces lo primero sería una caracterización de eso lo segundo sería una caracterización de los depósitos en sí necesitamos meterle más números y esto ya lo han hecho las empresas pero insisto proyectos como el de la Unión Europea ayudan a que todos tengamos la información obviamente también tienen un riesgo y es el riesgo de aumentar la laboracidad política de los mandatarios con respecto a los recursos que tienen en sus países y las visiones cortoplacistas que siempre van a primar en la política entonces es un arma de doble filo hacer este tipo de proyectos pero al menos nos brindan información que podemos utilizar después también como argumentos para para defender los ecosistemas en el caso de que sea necesario necesitamos caracterización sobre todo del proceso de extracción entonces más también el conocimiento técnico científico tiene que venir acompañado de un conocimiento técnico y de un análisis de factibilidad independiente en minería es muy común que los análisis de factibilidad los hagan las empresas es muy común que los diseños cambien a la mitad de la explotación es muy común que esos análisis de factibilidad vengan dados por condiciones económicas ideales que difícilmente se presentan y por condiciones técnicas que muchas veces no consideran las fallas en la infraestructura o fallas en términos ambientales entonces es necesario digamos que tener todo eso en cuenta y mejorar muchísimo los estudios de impacto ambiental alguien preguntaba si existen lineamientos por lo que yo pude leer y sin ser abogado del tema de la convención del mar existen unos mínimos de calidad para para este tipo de proyectos que sobre todo se basan en la convención del mar misma y que afectan pues aguas internacionales pero que también son recomendaciones no sé si vinculantes o no para los estados para que establezcan las mejores prácticas pero en todo esto es muy importante tener en cuenta un concepto que es el diagnóstico ambiental de alternativas que es ¿qué pasa si no hacemos el proyecto o qué pasa si nosotros procuramos este tipo de minerales en otras fuentes? ¿necesitamos los minerales para la transición? bueno perfecto no vamos a discutir esto aunque también digamos que en otros niveles podríamos discutir si necesitamos estos minerales para la transición porque no estamos satisfaciendo niveles de consumo razonables para los límites biofísicos del planeta pero digamos que sin ir tan lejos podemos aceptar eso y podemos también dar alternativas sobre cómo procurar este tipo de recursos minería urbana hacer reciclaje de estos metales que son tan escasos y tan preciosos podría tener sentido en los continentes sin afectar a los océanos y el diagnóstico ambiental de alternativas digamos que también es una alternativa técnica y científica para decidir un elemento de decisión para entender si nosotros realmente tenemos que meternos en estos proyectos ocurre mucho en la industria que no importa mucho digamos que los impactos sino lo que importa es que se haga el proyecto incluso a veces no importan tanto las ganancias como en el caso del fracking que pena volver otra vez al mismo ejemplo no importan tanto las ganancias ni los terapies de gas que se puedan recuperar sino lo que importa es que se firmen los contratos para seguir continuar vendiendo por ejemplo en el caso del fracking los tubos continuar haciendo la instalación de los pozos y de ahí viene la verdadera riqueza para las empresas de la actividad no tanto de lo que se extraiga hay que evaluar también en términos económicos si esto tiene sentido y sobre todo hay que incluir conceptos avanzados de economía de la economía ecológica la economía verdadera como metabolismo social como valoraciones no monetarias entonces desde lo técnico digamos que no solo las variables de hard sciences de ciencias duras ciencias naturales tienen que tenerse en cuenta sino también las variables de ciencias económicas y de todos los temas transdisciplinares que involucra este tipo de propuestas y proyectos bueno muchísimas gracias ya se nos acabó el tiempo muchos nos preguntaron cómo podían conocer más del proyecto don diego los invitamos a visitar nuestra página es aida guión medio america punto or y ahí tenemos información sobre el proyecto don diego y tenemos una hoja de información sobre 10 cosas muy importantes sobre esto sé que quedaron algunos temas pendientes y más que nada como debate creo que sobre diagnóstico de alternativas y todo eso les recuerdo que este es solo parte de una serie de seminarios que estamos organizando para que para que podamos informarnos más para que este debate sea mucho más amplio le agradezco muchísimo a todos los asistentes a todos los que nos escucharon todos los que hicieron preguntas nos enviaron muchas saludos de Colombia y de Perú gracias y bueno también agradezco mucho a Gavir a María José y a Andrés por compartir su conocimiento les recuerdo también que este seminario quedó grabado así que les va a llegar a sus correos y en plazo de algunos días va a estar en nuestro sitio web para que también puedan consultarlo y vean toda la información que compartimos también saludos de México Argentina un saludo a todos y muchísimas gracias hasta luego muchas gracias a todos feliz tarde gracias adiós gracias a todas y todos gracias a los amigos de AIDA por organizar esto y reitero la invitación a que las organizaciones las personas interesadas estén en contacto porque tenemos planes con AIDA para seguir abordando el tema a distintos niveles y es muy importante que tenemos acción con nuestra biodiversidad gracias gracias gracias